La Super es buena, pero si no lo consigue... Lo siento, Super. Olvídalo. Nos vemos. Tengo clases. Soy Jevalentina. ¿No me conoces? ¡Jevalentina! Santi, ¿quién es la Super esa? Coronel, tenemos fotos de ella, videos, pero nada más. No se nos puede seguir escapando. Y ellas son las químicas de Ciudad X. ¡Vamos! ¡Usa tu poder armonía! ¡Una superheroína de verdad haría bien este tipo de cosas!